Hola metaleros y metaleras, bienvenidos a Metal Remains Podcast, episodio 36 para el domingo 13 de febrero del 2022. Yo soy Carlos y me acompaña mi compañero Manuel ahí en Madrid. ¿Cómo estamos, Manuel? Pues aquí, mira, al fin pude ver Boba Fett, que tenía semanas y semanas de no verlo y me estaba esperando. No me vayas a decir del último episodio porque yo en el último episodio todavía no lo he visto. He visto como tres, lo que pasa es que no habíamos tenido tiempo de verlo y con tanto trabajo y con el canal que, aunque no lo crean, consume bastante tiempo también. No me había podido sentar a ver tele, que era algo que hacía antes, normalmente. Cuando la vida era normal. Claro, pero bueno, está bien más o menos, ya lo hablaremos luego en el podcast de Boba Fett, pero sí, disfrutando un poco de eso, disfrutando de estar con mi familia, ya fuimos con mi esposa a tirar hachas ayer como parte de las celebraciones del San Valentines y fue muy divertido. Realmente lo pasamos bien. ¿Quién ganó? A ella, indiscutiblemente. Entonces, tienes que tener cuidado. Lo que pasa es que eso no es tanto de fuerza, sino como de delicadeza. Tienes que arrojarla y más que arrojarla es como dejarla volar. Una cosa así es interesante. Bueno, le voy a dejar el video que grabó ella también si quieren ver un poco más al respecto. Qué bien, qué bien. Bueno, nosotros hemos tenido una semana bastante cargada aquí en el canal y tenemos housekeeping que mencionarles. Una lista un poco larga. Empezamos con la entrevista a Joe de Evil Invaders, una plática muy amena que tuvimos con él, muy sincera acerca de cómo ve él el heavy metal y cómo extraña las bandas clásicas. Entrevistamos también a la talentosísima Angel de She Wolf, que está a punto de sacar el álbum debut, su banda, y ella nos estuvo contando un poco acerca de las temáticas que se tratan en el disco. Vamos a estar muy pendientes de este lanzamiento. Tuvimos una entrevista con una banda muy interesante de chicas. La banda se llama Sinaya. Es una banda brasileña-japonesa. Estuvimos con Amanda y Elena. Amanda, la baterista, reside en Japón, mientras el resto de la banda viven en diferentes ciudades en Brasil. Y estuvimos hablando con ellas acerca de cómo hacían para organizarse. Muy buena banda que tienen que chequear. También tenemos un episodio más de On The Road, donde tuvimos la oportunidad de ir a un concierto en New York City, en un venue que se llama Le Poisson Rouge. Y es el tour llamado Death at Last, donde la banda principal era Cato Decapitation, acompañada por tres bandas más. Está buenísimo, lo tienen que ver. Fue una muy buena experiencia. Estuvo Creeping Death, que como pueden ver compré mi merch respectiva, es un long sleeve. Y aquí tiene pues la fecha del tour y aquí los logos de la banda, que si antes amaba esta banda, ahora la adoro, porque qué cosa más impresionante verlos en vivo. Los tienen que chequear. Y también tocó Extinction ID, que ponen una puesta en escenario muy enérgica, muy buena. Estuvo muy bueno el concierto, buenísimo. Así es que vean ese episodio de On The Road, para que tengan una idea de cómo estuvo. Aprovechamos también el evento para hacer dos entrevistas. Entrevistamos a Rick, de la banda Extinction ID. Una entrevista, creo que hasta el momento es la más divertida que he tenido, Manuel. Sí, fue bastante espontánea y hubieron un par de cosillas que ocurrieron a tu alrededor que estaban dificultando las labores periodísticas, pero como eres todo un profesional, yo sé que no hubo ningún problema y que también Rick, con su personalidad, ayudó a que todas estas cosas se resolvieran rápidamente. Así que vayan a verlos. Estas entrevistas son cortas y son bastante condensadas y están llenas de energía de Carlos, muy positiva, que les va a encantar ver. Sí, por si alguien nunca ha estado en New York City, en la entrevista con Rick se van a dar cuenta un poco más o menos cómo es la vibra en Nueva York, porque así como sale en esa entrevista, así es New York City. La siguiente entrevista fue con Eric Rico, el bajista de Creeping Death. También tuvimos una charla muy amena donde nos estuvo contando cómo ponen ellos su propuesta en el escenario y otras cosas mencionamos también. Así es que están ahí para que ustedes la puedan disfrutar. Una cosa que yo no mencioné en el On The Road es que Creeping Death, por ser una banda de Texas, están muy identificados pues con la pérdida de Riley Gale, el que fue vocalista de Powertrip, y en el bombo tienen un mensaje que dice Riley Gale forever. Eso yo hasta le tomé una fotografía porque es algo que se aprecia, ¿no? El sentimiento de pérdida que todavía se tiene con Riley que ya no está entre nosotros. Y bueno, en el episodio de hoy hablaremos sobre cambios en eventos importantes, los conciertos a los que sí podrás asistir si vives en Madrid, qué miembro de Metallica se quiere independizar, y las toneladas de discos y videos que han salido esta semana, porque esto es Metal Remain Podcast, tu fuente semanal de noticias, reviews, experiencias y todo lo relacionado al mundo del metal. Comenzamos con las noticias. Maryland Death Fest sufre múltiples cancelaciones. La legendaria banda de Death Metal, Morbid Angel, ha anunciado que no continuará con su participación en el Maryland Death Fest 2022 y que no tocará ningún otro concierto con el clima actual. Los organizadores de este evento han declarado que intentaron convencer a la banda de no cancelar y que dejarán que los espectadores interpreten los motivos como mejor les parezca. Para sustituir a Morbid Angel como cabeza de cartel, los asistentes podrán disfrutar de DSI tocando su disco Legion de 1992. Otras bandas que han anunciado su retirada del festival por varias razones son Archgoat, Valkyria, Blaze of Perdition y Antichrist. Así es que Manuel, ¿qué te parece esto? Un poco extraño realmente por la cita tan vaga que dieron los señores de Morbid Angel. Uno pensaría que a lo mejor están siendo cautelosos por la creciente oleada de contagios que hay en Estados Unidos porque si te fijas aquí en Europa es todo lo contrario. Llegamos a un momento de estabilidad y luego la gente se confía, se vuelve a disparar los contagios y por eso es que cancelan tantos eventos. De hecho, a Lina, que le vamos a conocer aquí en Madrid este mes que viene, pues ya no va a poder ser porque han perdido toda la primera parte de su gira para continuarla desde los países europeos en donde sí se pueden presentar, pero de momento los planes han estado cambiando constantemente y es debido a esto y en Estados Unidos pues parece un poco lo contrario. Por ejemplo, donde fuiste no usaba nadie mascarilla, mucho menos, ¿no? Sí, es que lo que sucede es que aquí los casos están bajando. Por ejemplo, en las escuelas, cada estado ya está prácticamente quitando el uso de mascarillas en las escuelas. Donde mi hijo va a su escuela, ellos en marzo ya no la van a usar, en teoría. Ya salió el comunicado oficial y en el venue donde yo fui, la mayoría de gente, el uso de mascarilla es opcional dentro del venue porque todos tienen que presentar prueba de vacunación. ¿Tú la presentaste? Sí, en este show te la piden, tiene que coincidir junto con tu documento de identificación, entonces todos los que estaban adentro se supone que están vacunados, ¿no? Y eso da pues la opción de que si quieres usar la mascarilla la usas y si no, no la usas. La verdad es que muy pocos adentro la estaban usando. Sí, en general, yo siento que aquí todo está volviendo más a la normalidad por el hecho de que en todos los estados prácticamente los casos van en picada hacia abajo. Acá, por ejemplo, también tiene mucho que ver el hecho de que no es un solo país. En Europa hay diferentes normativas, en diferentes países e incluso en diferentes regiones de cada país y bueno, será de órdenes de magnitud más complejas organizar giras aquí que en Estados Unidos. Pero bueno, ya veremos cuándo podemos disfrutar de esos conciertos de nuevo. Sí, por eso es que es un poco contradictorio la cancelación de Morbid Angel porque en teoría aquí las cosas van por el sendero de arreglarse, alejándose más de de las restricciones y de las cancelaciones de eventos. Pero bueno, vamos a ver más adelante cómo se desarrolla esto. Bueno, y a continuación vamos a mencionar dos importantes eventos que van a suceder en Madrid. El primero de ellos es el de la banda Celeste y Conjurer. Los franceses de Celeste estarán visitando Barcelona y Madrid los días 4 y 5 de marzo respectivamente para promover su recientemente lanzado larga duración titulado Assassins, del cual les hablamos en ediciones pasadas del show. Acompañándolos en estas fechas estará la banda británica de Slouchdown Conjurer. Las entradas se encuentran a la venta también en la página de Madness Life y tienen un valor de 22 euros anticipadamente y 27 euros en taquilla el día del evento. Así es que Manuel, ¿cómo ves este concierto? Pues muy bien, será uno de los primeros conciertos internacionales de los cuales vamos a disfrutar todos los que estemos en Madrid y en los alrededores. Estoy seguro que mucha gente va a venir de fuera porque su reciente material es una producción muy sólida y muy recomendable y estoy seguro que será una puesta en escena que estará a la altura. Así que estoy muy ansioso de ir y estaremos reportando todo lo que contezca en este sitio para que puedan disfrutar de esto las personas que no puedan asistir. Bueno y la siguiente gira que pasará por España es Double The Metal, donde la banda nervosa estará visitando cuatro ciudades españolas el próximo mes en el curso de su extensa gira por Europa llamada Double The Metal, que inicialmente habría sido junto a Warbringer y lo hará en compañía de Burning Witches. Las bandas invitadas a dar soporte a este evento son Warfuck, la banda que nos recomendaron nuestros amigos de Hyperia y System House 33, una banda hindú con una propuesta de groove. Así que mucha atención para los fans de Trash Metal españoles. Las fechas y localidades son 10 de marzo en Bilbao, 13 de marzo en Madrid, 15 de marzo en Murcia, 16 de marzo en Barcelona. Las entradas ya están en la venta en la página de Madness Live y tienen un valor de 23 euros anticipadamente y 28 euros el día del evento. Así es que Manuel, ¿cómo ves aquí este tour? Pues mira, este es un evento que es mucho más afín a mis gustos. Creo yo que traen una muy buena energía para sus presentaciones en vivo, de las cuales han tenido muy pocas. Yo creo que ahora mismo todavía se pueden contar con los dedos de las manos la cantidad de shows que ha podido tener nervosa con su nueva alineación. Así que seguro que estarán muy ansiosas de presentarse en esta gira y los vamos a disfrutar todos los que podamos asistir a estas ciudades. Claro que sí. Así es que si el evento pues puedes asistir, danos el reporte completo para saber definitivamente. Y con esto pues pasamos a la siguiente nota y es fan organiza cumpleaños de Cliff Burton. Nicolás Gómez es un metalero, cineasta y fan de Cliff Burton que tuvo la iniciativa de realizar un stream de cuatro horas en su canal de YouTube Gómez Grip el pasado 10 de febrero cuando celebró el día de Cliff Burton en la fecha que coincide con el que habría sido su cumpleaños número 60. Esta celebración contó con las apariciones de muchos artistas del mundo del metal que conocieron a Burton como Gary Holt de Exodus, Charlie Benante de Antrax, Mike Bording de Faino Moore, Big Me que ha sido ingeniero de la metálica desde 1984 entre otros. Junto a la transmisión se ha puesto a la venta una línea de camisetas conmemorativas cuyos fondos irán al fondo de escolaridad musical Cliff Burton. El stream de Nicolás ganó la notoriedad que la revista Rolling Stone en español reportó erróneamente que el evento había sido organizado por Metallica. Así es que qué bueno que tuvo éxito pues en esta transmisión en vivo. Yo no tuve la oportunidad de verla. ¿Tú has visto algún extracto, Manuel, de esto? Sí, de hecho la transmisión sigue estando en el canal de YouTube de este chico que casualmente tenía 666 suscriptores al momento en el que redactamos esta nota. Si vemos actualmente cuenta con 687 así que bueno ha servido esta estrategia para obtener unos cuantos suscriptores más y el vídeo en cuestión que es la transmisión tiene 5900 vistas así que un vídeo bastante pues popular digamos dentro de estos rangos así que a quienes interese pasarse por el canal de Gómez Grip en donde pueden ver toda la transmisión unirse a esta celebración. Aquí está el promo con el cual es que se planificó esto. Es algo bastante interesante, algo bastante noble de hacer de una persona que seguramente es un fan de este señor que ya no está con nosotros y que su trabajo ha tocado a tantas personas y que seguirá haciéndolo porque la música de Metallica se seguirá estando ahí y los primeros discos que grabó Cliff los podemos disfrutar para siempre así que siempre estará llegando a los corazones de los metaleros aún si no lo conocen o si no sabían de su vida por eso es importante este tipo de eventos para que no quede en el olvido y no diga fue el tío que murió y tal. Correcto, así es, así es que con esto pasamos a otra noticia relacionada a Metallica y Kirk Hammett anuncia trabajo como solista. Metallica ha anunciado esta semana a través de sus plataformas de redes sociales que su guitarrista líder Kirk Hammett estará lanzando un EP instrumental titulado Portals que contará con cuatro canciones originales compuestas por él mismo y con la colaboración de músicos amigos. Este proyecto nació cuando Hammett creó una canción instrumental para reproducirla continuamente durante la exhibición de arte de Kirk Hammett Collection en un museo en Massachusetts en el 2017. El concepto inicial de Portals comenzó con esta canción. Luego de eso me di cuenta de que podía crear diferentes momentos de una banda sonora. Estas canciones son lo que llamo audio cinematic. Estoy creando sonidos y piezas musicales para las películas que se reproducen en mi cabeza. Con suerte crearán películas en las cabezas de otras personas de una manera similar. Portals estará disponible el 23 de abril. Así es que Manuel, ¿qué te parece este trabajo en solitario de Kirk Hammett? Pues yo no soy muy fan de los trabajos en solitario de los artistas. Sin embargo, un EP corto, claro que le podemos dar la oportunidad y considero que este señor es bastante talentoso y ha estado como un poco restringido. Me da esa impresión a mí creativamente en los últimos álbumes de Metallica. Puede que me equivoque y puede que este trabajo nos ayude a comprender qué es lo que está pasando tras las cámaras en esta banda tan importante. Pero para eso falta mucho tiempo. Carlos, si quisiéramos saber qué discos están disponibles desde esta semana, ¿dónde podríamos encontrarlos? Aquí en nuestra sección Out This Week. Hoy es una explosión muy grande porque han salido una cantidad industrial de discos. Generalmente incluimos tres máximo. Hoy hemos incluido cinco discos y hubieron unos que ni siquiera los pudimos meter en la lista. Vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo para transmitirles nuestro sentir con cada una de estas producciones. Empezamos primero con un EP de la banda Greyhawk titulado Call of the Hawk. Esta es la banda de heavy metal de el bajista que mencionamos hace bastantes podcasts que tuvo un incidente en un concierto donde identificó a una persona armada que tenía intenciones de hacer algo malo en el evento y fue él heroicamente y lo detuvo. Peleó con esta persona y recibió una bala en su pierna. Luego Dave Grohl cuando se enteró le mandó el trono que él usó cuando él se rompió la pierna para estar tocando en vivo y él se tomó la foto con el trono y estuvo tocando con él. Y bueno, esta banda ha sacado este EP debido a ese incidente. Nosotros los conocimos y pues obviamente teníamos que escuchar esta producción a vos que te ha parecido, Manuel. A pesar de que es un trabajo relativamente corto porque son 22 minutos, es bastante completo, tiene un montón de momentos diferentes. Creo que la variedad de los instrumentos es adecuada. No sé si esta experiencia personal que hemos tenido con esta banda está haciendo que sea poco objetivo o qué, pero a mí sí me parece que suena muy bien el bajo en comparación a los demás instrumentos. Siento que destaca. No es algo que se vea comúnmente en bandas con estos estilos, así que eso se agradece. El nivel de producción es moderado. Podría ser mucho más refinado, pero pues tiene parte de ese encanto Do It Yourself que siento que tiene esta banda comenzando por la portada del disco, ya que es algo que está como bastante clásico. Siento que es una portada más bien de los años 90 o de los años 80. Es algo que se veía en ese entonces debido a los recursos que se tenían en ese entonces. Y bueno, esta banda está adoptando esa imagen y ese sonido y les queda muy bien. Sí, a mí me gustó mucho este EP. Lo disfruté porque es buen heavy metal. Es heavy metal galopante, con actitud, buenísimo. Sobre todo me llamó la atención el track que lleva el título del EP, Call of the Hawk. Está muy bueno. Me recordó, no sé, quizás cosas de mi infancia por algún motivo. Me puso en un buen mood, me dio buena vibra. Y en general es una producción que se disfruta bastante. Muy buen heavy metal. Lo tienen que escuchar. El siguiente EP que escuchamos es el de la banda Napalm Death, que no necesita ninguna introducción. Y su EP titulado Resentment is Always Seismic, A Final Throw of Throws. Es un EP que cuenta con dos covers y otras canciones originales. Son ocho tracks en total, con una duración de 30 minutos. Y pues en lo personal a mí este EP no me decepcionó para nada. Es exactamente lo que esperaba de Napalm Death. Tienen esta combinación de estos diferentes géneros que pues lo hace muy especial a Napalm Death, donde combinan actitud y sonido punk con industrial y luego con grindcore obviamente porque es lo que ellos hacen. Y esto hace pues que sea un tridente de cosas que están ahí gravitando y que quieres más, quieres escuchar más. De repente hay partes que son bien punk. De repente hay partes que son bien, bien, bien heavy, bien fuertes, bien rápidas. Entonces a mí me encantó. Me gustó mucho. ¿A vos qué te pareció este EP, Manuel? Difiero respetuosamente. Lo que pasa es que yo no soy fan de Napalm Death. Es la primera producción que escucho. No sé si alguna vez hubiera oído yo alguna canción de ellos. Hay un video en YouTube en el que está este señor cantando como loco, corriendo por el escenario. Es lo único, la única exposición que yo había tenido a Napalm Death hasta ahora. De hecho este tipo de bandas son precisamente el tipo de bandas que me inspiraron a mí a tocar. No porque me gustara su estilo, sino porque en la escena metalera de nuestro país en ese entonces había una gran abundancia de bandas de este tipo. Y no habían bandas de trash metal clásico. Entonces creo yo que es algo que a mí en lo personal nunca me ha gustado y pensé yo que a lo mejor ahora lo iba a poder disfrutar un poco más. Pero he sido bastante tolerante y lo he podido escuchar, pero no lo he disfrutado en lo absoluto. Ese cover de Slab que se llama People Pie, yo no podía aguantar a que terminara esa canción. A mí me hizo perder mi tiempo realmente y no quisiera volverlo a escuchar nunca más. Y qué más te puedo decir. Realmente no es algo que yo haya disfrutado, así que yo no lo recomendaría. Pero si eres fan de Nape of Death y te gusta todo su trabajo anterior, es posible que encuentres aquí lo que estabas buscando. Fuertes declaraciones de Manuel, controversiales, que esperamos que cuando lo vean en la calle y en Madrid no le tiren tomates. La siguiente banda que tuvimos el placer de escuchar es el disco de Amorphis Halo, que al principio dije yo que íbamos a mencionar cinco bandas y ahora me doy cuenta que son seis discos los que vamos a discutir aquí. Con Halo a mí me encantó este disco, lo disfruté mucho porque Amorphis son los maestros en este tipo de género que es bien melancólico. A mí me parece que la voz de Tommy, él es un maestro con esas voces claras, melódicas que transmiten, no sé, puro sentimiento. Y luego lo combina con estos guturales que son súper graves, súper bajos. Esa dualidad me gusta mucho, es lo que me atrae. Y luego el trabajo musical que es de primer nivel, este es un disco que yo lo escuché y me pareció que es un discazo realmente, algo que te pareció, Manuel. Yo sé que ya me estás viendo con cara de este que va a decir si seguiré siendo el negativo del podcast, así como se refleja en nuestras mismas imágenes, que tú estás ahí entre la luz y yo estoy entre la oscuridad casi siempre. Este disco me gustó bastante, es primera vez que escuchó a Amorphis también. No me pregunte por qué, realmente no es algo que haya estado a mi alcance anteriormente o por lo cual me haya interesado. Creo que debí haberlo hecho antes porque es algo que es bastante de mi agrado, es un sonido bastante limpio, producido, tiene momentos melódicos, momentos de intensidad, las voces también se adecúan al estilo. Y no tengo ninguna queja de este disco, realmente es una buena obra y esto lo podemos recomendar bastante. Creo yo que yo había escuchado bandas que habían sido inspiradas por Amorphis. Ahora me doy cuenta de ello, al escuchar los tonos de voz, los tonos de guitarra y las estructuras musicales. Es de aquí de donde proviene ese sonido que yo he encontrado en algunas otras bandas, incluida una de las bandas de las cuales hemos hablado antes, que son nuestros amigos de México, de la banda Sense of Noise. A mí me parece que ellos tienen un sonido similar, seguramente sea inspirado por esto. No lo sé realmente porque no he hablado con ellos sobre sus gustos musicales todavía. Pero me recuerda bastante ese sonido y espero yo que esto sea un buen cumplido, porque esto es una muy buena obra y creo yo que Amorphis ha presentado un buen trabajo con este disco. Así es, buenísimo disco que tienen que degustar y disfrutar. La siguiente producción que escuchamos fue la de nuestros amigos Shield of Wings y su disco Unfinish. Es un disco que tienen que escuchar. ¿Cuáles son tus impresiones, mamá? Pues mira, es un disco muy especial. Haber podido hablar con James Lara y Alaya sobre la creación y el proceso de desarrollo de este disco fue algo bastante iluminante, porque si a mí me presentas este disco sin saber nada al respecto, yo pensaría, ah, bueno, esto lo grabaron con alguna orquesta sinfónica de algún lugar para llegar a tener todos estos sonidos envolventes que tiene. Pero saber que esto provino de la mente de una persona a lo largo de una década, básicamente, ha sido James quien lo ha grabado, quien lo ha mezclado. Y hay detalles con el nivel de producción, pero no importa, la composición es buenísima, la imaginación y la creatividad que se tuvo para crear estas melodías es algo muy especial. Y es algo que les invito de verdad a todos que escuchen, porque hay algo que vas a encontrar aquí. No importa si te gusta solo black metal, no importa si solo escuchas power metal sinfónico, y si no eres metalero, una persona que ni siquiera escucha metal va a poder vivir estas sensaciones épicas que llevan las melodías, porque están, como nos lo dijo el mismo James, inspiradas en muchos compositores de música de películas. Entonces, eso se transmite, y a mí, al escucharlo, yo siento que está, la composición o la música está en sintonía con la tierra. No sé, me da esa sensación de que es muy orgánico, como muy místico, algo por el estilo. Y podría hablar mucho más de esto, pero cuéntanos, Carlos, ¿qué opinas tú de ello? Yo concuerdo contigo acerca de los sentimientos que evoca esta producción, la dualidad vocal que existe entre Lara y Alaya, y la forma en que las composiciones han sido creadas. Es como una batalla constante entre pensamientos y sentimientos del humano. Tiene pasajes que son tristes, que son melancólicos, y de repente tiene estas subidas que se sienten como algo galopante y triunfante, como que has salido del hoyo en el que estabas metido y viste la luz, y vienes con una antorcha, no sé, es una cosa así, bien dramática, lo que de repente se siente con los cambios que hay de tema con tema. Me parece muy interesante a mí que la voz de Lara, que es la chica que hace la voz clara, ella no tiene la voz, digamos, de una cantante de heavy metal que siempre tiene registros bien altos, ella más bien tiene una voz clara, pero con un registro medio, y con una tonalidad en rango bajo, porque hasta su forma de hablar es como un poco grave su voz, entonces esto hace que el sonido de la voz sea bien interesante, y que contrastado con la música generan un efecto bastante atractivo, y a esto le sumamos que a Lara le pone estos pasajes con voces así carrasposas a los black metal, te trae más esa dualidad a la mente de que como que hay una batalla en tu cabeza y estás como luchando para salir adelante, es bien interesante. Te voy a ser sincero, Manuel, creo que la canción que más sentimientos me genera es la canción que se llama Come Home, que es una canción casi que instrumental, que habla de una madre desesperada que está pidiendo que su hijo, que está perdido, no se sabe en qué sentido está perdido, pero que no está en casa y la madre está desesperada pidiendo que regrese a casa. Creo que Alaya va a tener que sacar tres, cuatro manos para poder tocar todo lo que tiene que tocar, porque tiene varias cosas que enriquecen bastante la experiencia auditiva, y es algo que se siente desde la primera canción, Crushing Hail, es un golpe a los sentidos, es algo que merece la pena experimentar, ponerse los audífonos, estar en un sitio aislado, es un trabajo que yo no puedo dejar de recomendar, está muy bien hecho. Sí, realmente es un disco que tienen que escuchar porque está buenísimo. Y con esto pasamos al siguiente que escuchamos, que fue el de los veteranos de Boybaud y su disco Synchro Anarchy, con este sonido bastante peculiar que tiene esta banda, ¿qué te ha parecido, Manuel? Tan contento que estaba hablando de Shield of Wings, ya ni me acordaba que tocaba hablar de Boybaud. A ver, yo tengo una historia un poco amor-odio con Boybaud, hay partes que me gustan, por ejemplo, lo progresivo de la música, esos movimientos inesperados que tiene, o también esas melodías poco convencionales, son de mi agrado, son un poco raras, le diría yo, pero vamos, es disfrutable, la voz es lo que no me termina de gustar, en algunos momentos siento que es como una parodia de sí mismo, como que si te estás haciendo burla, cómo cantas y tal, pero es la manera en la que ha sonado siempre esta banda, entonces bandas como esta, o Floatzan and Jetsan, nunca han sido del todo de mi agrado, porque es un tipo de trash muy experimental, creo que es lo que pasa. ¿Tú qué me dices al respecto? Bueno, Boybaud nunca ha sido de mis bandas favoritas, pero a mí, como tú mencionaste, hay momentos que me parecen muy buenos, hay riffs que son muy buenos, y coincido que la voz es a mí la parte que menos me atrae de la banda, pero me gusta su temática, me gusta esto que, no sé, tienen esta vibra, tienen su esencia bien definida, y eso es lo que se respeta de Boybaud, es una banda legendaria, y es admirable como después de tantos años siguen teniendo la inspiración para seguir sacando nuevas producciones, es un disco que estoy seguro que a los amantes del metal progresivo les va a gustar, por esas transiciones abruptas que de repente hacen, esos cambios de tiempo raros, que de repente escuchan en una canción, así es que es un buen disco, lo tienen que escuchar. Así es. Y bueno, la siguiente producción que escuchamos, y esta creo que es uno de los discos que más estaba pendiente, yo que salieran, es el de Once Human, y su disco Scar Weaver. Esta es una banda californiana, que fue fundada por Logan Mather, productor musical, y ex guitarrista de Machine Head. Él es el fundador de la banda, junto con Lauren Hart, que es de origen australiano, lo que más me impacta a mí es la voz de Lauren, porque tiene unos guturales que son impresionantes, voces claras, casi no hay en este disco, y cuando mete voces claras, a mí, en lo personal, me parece que andan parecidos un poco al rango, en el que Lane Staley, el ex vocalista de Alice in Change, en ese registro, siento que lleva sus voces claras, lo cual me parece a mí muy interesante, y es un disco lleno de energía, siento que la música es algo así como groove metal, no llega a ser death metal, yo no recuerdo haber escuchado ningún blast beat, pero lo que me llama poderosamente la atención, y que me hace que esta banda tenga un impacto sobre mí, es la voz, es una voz que no sé cómo te la podría describir, pero es impactante, cómo puedes lograr esa fuerza, ese poder, esos culturales, a mí este disco me ha gustado mucho. Sí, a mí me ha gustado mucho también, ha sido el plato fuerte de la semana, y lo estuve escuchando incluso, hasta antes de comenzar a grabar, creo que esta banda tiene una muy buena puesta en escena, me parece extraño, que no sean más famosos, de lo que ya son, yo en lo personal, no los conocía, hasta que comenzamos a ver esto de los vídeos, y que vimos el vídeo de Erasure, que por cierto, es una canción que me gustó bastante en su día, y en el disco destaca, otra canción que destaca para mí, es Bottom Feeder, que es en esta canción, en donde Lauren hace estas voces más claras, que no son tan claras, son como de rango medio, y un poco raspy también las voces, sí, es bastante bueno, es una técnica que no se usa mucho, creo yo, se usa más como cuando haces una narración en una canción, es como eso, pero con entonaciones y notas musicales, así que suena muy bien, la voz a mí me suena bastante parecida, a la de Tatiana Shmai-Luke, de Ginger, y creo yo que tiene una potencia vocal similar, que es lo que tú estabas hablando, cabe mencionar que también la presencia física de Lauren es bastante imponente, siento que si te da un tu golpe, te mata, y es una mujer delgada, pequeña, pero tiene esta apariencia de mucha rudeza, y se escucha a través de su voz, y se siente bastante presente en toda la composición, así que también es algo que creo yo, que trae algo positivo a este disco. Hay una canción donde hay una colaboración de Rob Flynn, el vocalista de Machine Head, en la canción Deadlock, y ahí a mí me llamó la atención, porque yo me puse a comparar cómo suena la voz de ella, contra cómo suena la voz de Rob Flynn, y absolutamente, ella domina con esos guturales impresionantes que tiene, Rob Flynn no llega a ese rango, eso me parece a mí muy interesante, tienen un video acerca de esa canción, así que se lo pueden chequear. Bueno, esos son los discos que escuchamos, pasamos a la sección de videos Out This Week, tenemos una lista larga, así es que vamos a hablar sobre esto. El primero de ellos es el de la banda The Big Deal, con su canción Never Say Never, y cómo lo podríamos resumir, esto sería, banda toca en una cava de vinos, rodeados de velas, y rodeados de mucho humo también, porque es lo que predomina en esta ambientación, es una banda muy interesante, bastante alegre, digamos, esa dualidad vocal de las dos vocalistas, es bastante agradable, incluye secciones de piano, secciones de sintetizador, hasta un solo de sintetizador, que está bastante interesante, así que les invitamos a que vayan a verlo. Así es, el siguiente que vimos, es el de Dog Fashion Disco, y su canción Black Omens, cuéntanos de qué va este video, pues mira, esto es una, casi una mini película, una mini sátira, podemos resumirlo como, una adorable niña, sufre de una posesión demoníaca, y es asistido por un padre, con un DVD, el problema es que, aquí el chiste, o la broma, se pierde en la traducción, porque ahí pone, exercise your demon, en lugar de exercise, y sería como, ejercita a tu demonio, y es lo que hacen, van al gimnasio a hacer ejercicio, la canción está muy buena, me gustó bastante, y el video es cómico, creo yo que es disfrutable, no lo vayan a ver si están comiendo, porque, es un poco desagradable, al principio, recuerda, y cuando está haciendo ejercicio, también hay una parte, que ahí la disimulan, sí, sí, pues está obviamente inspirada, en la película del exorcista, así que, vayan a verlo, todos los que son fan del horror comedia, así es, el siguiente video, que disfrutamos, fue el de Sabaton, con su canción, de Unkillable Soldier, contándote que va a esto, que a mí me gustó mucho este video, Manuel, si está bueno, fíjate para ser Sabaton, creo que es una buena canción, y también un buen video, es un video de alto perfil, con una buena producción, un buen presupuesto, si lo podemos resumir en una frase, sería, miembros de Sabaton, intentan una y otra vez, asesinar a un soldado, sin éxito, está basado en la vida, de Adrian Carton, de Wart, un soldado belga, que luchó, para el imperio británico, en la primera guerra mundial, conocido, por sobrevivir a la guerra, a pesar de haber, sido herido, en múltiples batallas, así es, precisamente, lo que sucede, en el video, y se rehusaba a morir, y en el video, aparece de una manera, cómica, humorística, me gustó lo que aparece, al final, que es una cita histórica, verdadera, que este señor, cuando se le preguntó, sobre su experiencia, en la guerra, simplemente dijo, disfrute de la guerra, y bueno, el siguiente video, que disfrutamos, es de la banda, Mayne Gorm, y su canción, que no puedo pronunciar, porque tiene como, tiene como 10 consonantes, y solo dos vocales, así es que, me lo voy a reservar, y bueno, de que va este video, Manuel, tenemos una diferencia, de opinión, aquí contigo, porque tú lo ves, desde una perspectiva, yo lo veo desde otra, si lo vemos, desde la perspectiva, de Carlos, esto sería, niño, se almuerza el corazón, de un lobo, y luego vence sus temores, y se convierte, en un guerrero implacable, pero yo, lo vería como, guerrero implacable, se venga, del niño, que asesinó a su lobo, y quema su casa, así que, tómenlo como quieran, es un video bueno, la canción también, es un black metal, atmosférico, bueno, y se los pueden recomendar mucho, si, es un buen video, entretenido, que tienen que ver, y está, está muy buena la canción, el siguiente que disfrutamos, fue el de la banda, Confidential, y su canción, Forever Angel, esta es una banda de Noruega, y que nos puedes decir, al respecto de este video, Manuel, pues mira, mientras lo veía, creo que estaba un poco, en trance, escuchando la, primera parte, de la canción, porque es una canción, bastante melancólica, bastante lenta, al principio, es suave, tenemos esta vocalista, realizando unos sonidos, altos, o voces claras, en todo momento, y me distrae un poco, el fondo, y el lugar que eligieron, para hacer la grabación, pensaba hacer alguna broma, estúpida, como las que hago siempre, pero, me di cuenta, del trasfondo de este video, tiene una tonalidad triste, y es que, durante el mismo, se aprecia una señora, que está recordando, a su hijo, se presume, y que ha fallecido, y que, durante el transcurso del mismo, como que, deja ir su espíritu, es lo que ellos muestran ahí, y al final del video, del todo, aparece que si, en memoria, de este chico, que tenía menor de edad, y murió, y, pues, eso lo vuelve real, así que, es bastante sentimental, es un video emotivo, que invitamos, que vayan a ver, al final de la canción, sube bastante, el sonido, comienza, una parte más movida, con instrumentos, power metal sinfónico, y creo yo, que es una banda, que si no han escuchado, nada más de ellos, no hay que juzgarles, por este trabajo, creo yo, que su música, debe ser bastante más variada, y bueno, vamos a comenzar ahora, con la sección de videos, oscuros, y malignos, vamos a comenzar, con la banda, convent, y su canción, Pipe Dreams, hay que recalcar, que Comben, es una banda, formada exclusivamente, por mujeres, y suenan, increíble, esta banda, a mí me encanta, están por ahí, en el rango de, Doom, Death, Metal, es una cosa impresionante, las tienen que chequear, a esta banda, y bueno, con esto pasamos, al siguiente, que es de la banda, Satan, y su canción, Burning Portrait, contanos Manuel, de qué se trató este video, pues mira, esta es una canción, que podemos resumir, diciendo, banda toca, dentro de pintura, al óleo, y es porque, mientras están tocando, progresivamente, se están, digamos, descomponiendo, los músicos, en trazos, cada vez más, y más básicos, y parece una pintura, surrealista, también aparecen imágenes, del titular, de la banda, Satan, y creo yo, que la canción, es una canción clásica, de, New Wave of British Heavy Metal, creo que, los que son fans, de esta banda, saben a lo que me refiero, y quienes no les conozcan, desde antes, van a encontrar, un sonido, bastante agradable, muy bien, el siguiente, que vimos, fue el de Dark Funeral, dame fuerza, y su canción, Nightfall, pues bueno, es un video, de Black Metal, en donde podemos, resumirlo diciendo, grupo de amigos, disfrutan de la niebla, al anochecer, y están tocando, fuera de una, lo que a mí me parece, que es un castillo, con toda su indumentaria, con toda la apariencia, toda la actitud, y todo el conocimiento, así que, vayan a verlo, los que son fans, de Dark Funeral, no es nada, que vaya a sorprendernos, si, generalmente, los videos, de Black Metal, son bien predecibles, casi todos, son similares, que está en un bosque, en la noche, o que está en, una estructura, abandonada, en la noche, o no sé, pero, sin embargo, la siguiente banda, que es una banda, de Black Metal, ha hecho algo, muy diferente, y esto ha llamado poderosamente, nuestra atención, es la banda, Fahidra, con su canción, A Pack Among Wolves, contanos Manuel, de qué va este video, que está buenísimo, la canción también, si, esta es una mini película, es una producción ambiciosa, de esta banda, podríamos resumirlo, como que un herrero, salva, es un resumen, un poco más extendo, no lo podemos resumir, en una frase, yo lo intenté, y no fue posible, vamos a resumirlo, en unas tres o cuatro, y es, herrero salva a una chica, de un fraile acosador, e inicia una peregrinación, muy dolorosa, hasta encontrarse, con un grupo de enmascarados, quienes le ayudan, a encontrarse a sí mismo, para volver con él, y vengarse de sus opresores, así que, esto es lo que vimos, es un video, conceptual diría yo, tiene como la imagen, y la calidad de producción, de una serie de HBO, podrías estar viendo, Vikings, o Game of Thrones, o algo por el estilo, y a pesar de que la premisa, es un poco básica, porque no se sabe, que está pasando, a mí me dio la impresión, de que estos frailes, están como, impidiendo, que la gente salga, de la ciudad, en la que se encuentran, y los tienen oprimidos, y abusan de ellos, como se puede ver en el video, y esta persona, sale vestido, de uno de ellos, y consigue, llevar ayuda, algo por el estilo, también nos llamó la atención, que para poder realizar, este video, la banda inició, una campaña de Kickstarter, donde, 31 colaboradores, o 31 donadores, contribuyeron, con 2,290 euros, para poder llevar, este proyecto, a la vida, así es que, muy bien hecho, buen trabajo, y con esto pasamos, con el siguiente video, y es de la banda, Elaine, y su canción, Bulletproof, así es que, contanos Manuel, de qué se trató, este video, pues mira, en este video, podemos observar, a una banda, que se encuentra, tocando en un piso, abandonado, hay una persona, digamos, de alta densidad, sentado en una silla, amarrado, y parece ser, a lo mejor, una víctima, o el protagonista, pero no, es el vocalista, de la banda, que a mí me llama la atención, y como persona, de alta densidad, también puedo, identificarme con él, y me alegro mucho, verle, ya que no, no todos los vocalistas, tienen que ser delgados, y esbeltos, o musculosos, para poder ser líderes, de una banda, porque no puede ser un gordo, yo creo que, es algo que no se ve, todo el tiempo, y este señor, tiene una buena voz, que lo acompaña, así que lo recomendamos, que lo vean, bien, claro que sí, el siguiente video, que vimos, es de la banda, The Fame, y su canción, The Dancer, como nos podría resumir, este video Manuel, pues este es un video, en el que está, la banda tocando, en cámara lenta, hay una bailarina, en cámara lenta, y aparece una figura siniestra, que de alguna manera, no está claro, si es la misma bailarina, o si es alguien, que la ha consumido, es algo, que quedará, digamos, a discreción, de los espectadores, pero, la canción me gustó bastante, y el video también, es muy artístico. Si, el siguiente video, que disfrutamos, fue el de Once Human, que acaban de sacar su disco, y la canción, Scar Weaver, que me pareció, un video, con una combinación, de elementos, muy interesante, algo que te pareció Manuel. Pues también, es un poco más de lo mismo, está la banda tocando, en un sitio, desolado, pero hay mucha composición, de imágenes superpuestas, con otras, está Lauren, como bajo el agua, gritando, y de pronto, aparece con un atuendo, diferente, y atractivo, y creo yo, que está jugando un montón, con esta imagen, y el sonido de la banda, también es muy bueno, y creo yo, que nada más. Muy bien, y con esto pasamos, para nuestra consideración, para nuestro análisis, el mejor video, de la semana, y yo podría decir, que esta podría ser, material para hacer, el mejor video del año, porque esto es una fiesta, es una pasada, es la banda Cryzix, y su canción, The World Need Mush, United, así es que, cuando yo lo vi, Manuel, se me salieron las lágrimas, igual, de la emoción, estuvo, pero, fenomenal, este video, es lo mejor, que he visto, en mucho tiempo, pero contanos, de qué va el video. Pues mira, en este video, podemos apreciar, como un zombi, digamos, o un no muerto, está viajando, por el espacio, con este humor, característico de Cryzix, y con unos recursos, de imagen increíbles, porque, se ve todo muy bien, se ve profesional, y a pesar de que se nota, que es una, una producción, en tono sátira, está muy bien realizado, entonces, está este zombi, viajando, en una nave espacial, el zombi, está siendo caracterizado, por Albert Requena, uno de los guitarristas, de Cryzix, que es una persona, muy agradable, muy, de buena vibra, y se nota, yo lo reconocí, cuando le vi con la máscara, dije, ah bueno, está claro, lo mismo pasó, con su video, de los Raptors, in the kitchen, él era uno de los Raptors, así que, siempre le toca, realizar este tipo de papeles, y, digamos, que la característica principal, o lo que hace destacar, este video de los demás, es que aparece Chuck Billy, haciendo una llamada, para localizar, a todos los Thrashers del mundo, y, a pesar de que no llegan, a todos los Thrashers, obviamente, llegan a muchos, de los cantantes, o de los vocalistas, de muchas bandas, de la nueva oleada, de Thrash Metal, de los años 2000, yo primero escuché, el single, antes de ver el video, y de voz, pude reconocer, algunos de ellos, porque son voces, muy características, son todas mi banda favoritas, y, ya viéndoles, en el video, pues también es algo, bastante emocionante, como apariciones, destacables para mí, estaba John Cable, de World Ringer, Pony, de Violator, Philly, de Gamma Bomb, Viva Satánica, de Nervosa, Rick, de Fueled by Fire, y JV, de Bonded by Blood, que es una de mis bandas favoritas, y que me alegró mucho, poderle ver ahí, porque no, estaba trabajando, hasta hace poco, y espero que, esto sea el indicio, de que están retomando, carrera, y, bueno, además de esto, Crysis está tocando, en lo que parece ser, una cancha, de alguna escuela, o instituto, y están ahí tocando, mientras esto está transcurriendo, las voces se mezclan, las de, las de Julie Bazooka, el vocalista de Crysis, con los demás invitados, en momentos clave, de hecho, hay un momento de la canción, que dice, United by the Mosh, y la palabra United, lo dijo con Pony, de Violator, que también tiene su canción, United for Trash, y bueno, para mí, son cosas que ellos lo hicieron, para que yo lo disfrutara, así es lo que sentí. Sí, definitivamente son, unos genios con este video, les quedó buenísimo, en total fueron 11, diferentes vocalistas, los que participaron, en esta canción, y video, y además de Julie, así es que, lo tienen que ver, esta es una cosa impresionante, cómo se la pasa, uno de bien, con este video, si son amantes, del Trash Metal, tienen que, tienen que ver este video, porque, la van a gozar, la van a pasar muy bien, así es que, Crysis, felicidades. Y bueno, con eso terminamos, la sección de videos, Out This Week, y pasamos a la siguiente sección, Upcoming Releases. Tenemos otra larga lista, vamos a mencionar, así rápido, los que nos llaman, la atención, así al nada más, leer la lista rápidamente, tenemos a Lordi, con Skelectric, Dinosaur, Bloody Wood, con Rackshack, Annihilator, Metal 2, Inmolation, Axe of God, Glacia, Ottergun, y vamos a ver, qué otras producciones, van saliendo en la semana, para escucharlas, degustarlas, y traérselas, a la próxima semana, en nuestro siguiente podcast, así es que, bueno, con esto llegamos, al final, de esta edición, Manuel, unas palabras de despedida, pues, gracias por ver nuestro video, gracias por ver, todos los demás videos, que hemos puesto, en rotación, esta semana, realmente ha sido, un trabajo bastante arduo, el que ha realizado Carlos, y el que he realizado yo, con la edición, y también, pues, hemos pasado momentos, muy agradables, junto a estos artistas, que hemos llegado a conocer, y que, creo yo que, es algo bastante edificativo, y queremos compartir con ustedes, ya que es la manera, que tenemos de contribuir, a este medio, es algo que intentaremos hacer, un poco más, conforme lo permita, el tiempo, de cada uno, y también, las oportunidades, que se vayan presentando, así que, suscríbanse a nuestro canal, compártanlo con sus amigos, y que, pues, todos vamos a aprender algo, en este, en este proyecto, ¿no? Así es que, bueno, con esto, nos despedimos, les agradecemos por su tiempo, y sin más, stay metal, yeah, Battle Remains Podcast. Battle Remains Podcast.